Te quiero a morir, te lo dice Juan Heredia Siempre te soñaba que en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño y tu ternura, y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende, que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz al temerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo, es viajar sin final A ti te canta Juan Heredia Siempre te soñaba que en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño y tu ternura, y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende, que hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo, es viajar sin final Y para que lo baile, en el Ecuador y en el mundo entero Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que me siento feliz al temerte mi amor Que te quiero a morir, que sin ti nada soy, que te quiero a morir, que sin ti nada soy Porque estando a tu lado ya no existe el dolor El tenerte conmigo, es viajar sin final Yo te quiero a morir, que sin ti nada soy, que sin ti nada soy Juan Tereña ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.